¡Llino aeropuerto! ¡Ya casi llegamos! ¡Estamos cerca! Tal vez podamos llegar antes de que el huevo... ¡Eclosione! ¡Está naciendo! ¡Oh no! ¡Tara se lo perderá! No debía apresurarlo todo. Es mi culpa que Tara no vea esto. ¿Por qué, amigos? ¡Tara! ¡Estás aquí! ¿Cómo nos encontraste? ¡Qué fácil! ¡Dejaron un rastro de huellas imposible de ignorar! ¡Ven a ver! ¡Tu obsequio está abriéndose solo! ¿Un obsequio? ¿Para mí? ¿Un dinahuevo? ¡Oh! ¡Y está aglacionando! ¡Pues solo para ti también! ¡Eso fue!